en servir a los demás, eso constituye lo más poderoso, en servir a los demás. Mientras una idea, un emprendimiento sirva mejor y a más personas, mayor será el éxito en la construcción de ese círculo de ingresos que todos necesitamos, sobre todo para afrontar los momentos de economía difíciles. También es necesario que investigues qué está ocurriendo en ese mercado al que vas a servir con tu idea, qué está haciendo la competencia y qué oportunidades existen ahí. Otra cosa muy importante que vamos a tratar en futuro.